Paseo 5 de febrero contará con un mirador y un museo de sitio situado en las inmediaciones de la vía, en la Plaza Primero de Mayo. Esta gran estructura, que se encuentra a unos metros de las vías del tren, costará cerca de 15 millones de pesos, informó el secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, Fernando González Salinas. Sin embargo, esta construcción se cotizó en un inicio en 2 millones 582 mil 293 pesos, es decir, en 12 millones menos, de acuerdo con el contrato disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia. La ejecución de esta obra se adjudicó tras una licitación pública a la empresa Construcción, Proyecto, Arquitectura y Planeación, administrada por el arquitecto Elmo Seretti Lugo. El contrato realizado entre el gobierno y el contratista para la construcción de este mirador en 5 de febrero, estipulaba su comienzo el 23 de octubre de 2023 y su culminación para el 20 de enero de 2024, tras 90 días naturales de ejecución de la obra. No obstante, desde el inicio de esta construcción a la fecha de publicación de esta nota han transcurrido ya 241 días. El obelisco, con una altura superior a los 40 metros, albergará en su interior un mirador panorámico desde el cual se podrá contemplar la ciudad, tras subir mediante un elevador. Además, se prevé que su construcción finalice en julio próximo, momento en el que será entregado a la Secretaría de Turismo del Estado para su posterior operación. Por otro lado, se han construido dos obeliscos con fines únicamente estéticos en 5 de febrero, ubicados en Zaragoza y en La Obrera. Para el obelisco de Zaragoza existe un contrato por $2.649.868, adjudicado por licitación pública a la empresa Soluciones Terrestres y Ambientales RACS. No obstante, para la construcción del tercer obelisco, ubicado en La Obrera, no hay ningún contrato disponible. Cabe destacar que no se ha presentado ningún documento en el que se estipule la justificación de la construcción de estos obeliscos ni de su viabilidad, así como tampoco se ha tenido claridad con los tiempos de entrega tanto de estas estructuras como de la obra en general. Para Meganoticias, Kevin Mascot.